El canal Juegos del Mundo te ofrece hoy un reportaje sobre la elaboración de una mochilina Veis que en esta ocasión utilizo una piel con pelos, una piel de conejo Que la estoy forrando para darle un poco más de consistencia Me veis ya cortando las diferentes piezas y preparándolas para el armado Empiezo ya a ensamblar piezas, esto va a ser el cierre Le voy a sujetar a la tapa, veis que estoy por así decirlo aprisionando ahí una piedrina Y ahora voy a hacer una costura todo alrededor, una costura decorativa con tireta de cuero Que además va a cumplir la función de sujetar bien la piedra Una vez terminada forro la tapa Y la remato perfectamente y la coso todo alrededor Ahora estoy ya preparando el trasero de la mochila para unirle a la tapa He puesto un piquete en el medio, de ahí van a ir colgando luego las correas Y he puesto también esa pequeña asa Que es muy útil de poner en las mochilas para luego poderla coger por ahí Aquí me veis ya cosiendo esa parte Y lo que estoy haciendo ahora es preparar un vivo Para darle consistencia al bolsillo Aquí estoy montando la cremallera Que va por la parte de arriba de ese bolsillo Y aquí estoy uniendo el vivo Y la parte del bolsillo que lleva la cremallera Ahora lo uno a la tapa del bolsillo, a la otra pieza del bolsillo Y paso a perforar para después coser Y terminar así de montar el bolsillo Aquí me veis uniendo ese bolsillo ya totalmente terminado A el cuerpo de la mochila Pequeño reto para mí porque es la primera vez que Trabajo con piel de pelo de esta manera Ahora estoy pegando una pequeña tira de baquetilla muy fina Que va a ir en la parte inferior del cuerpo de la mochila Para unirlo al fondo Y ahora lo que estoy haciendo es Voy a pegar los laterales del cuerpo de la mochila al trasero Visteis que lo reforcé O lo rematé con una tirina de baquetilla Para que no me quede en el canto la piel de pelo Que se veía, bueno, no me gustaba como quedaba Y también un poco para evitar lo que veis que me está pasando continuamente Que es que se me mete el pelo en la costura Pues veis, finalmente lo solucioné Ahora ya veis que estoy cosiendo más a prisa Y acabáis de ver como lo solucioné Puse un trozo de celo Para evitar que el pelo se me metiera en las puntadas Terminé ya esas costuras Y estoy rematando Por abajo Y ahora rematando por arriba Por arriba he puesto una tirina de piel de cerdo La he cosido Y ahora la estoy perforando Para pasar por ahí el cordón de cierre Cierro el cordón Y cierro también la hebilla Colocándolo todo un poquitín Y por último Los tirantes de la mochila Es una mochila pequeñita Que veis que cumple más bien la función de un bolso Yo de hecho muchas veces Yo tengo una para mí Y pongo las dos correas juntas Y la cuelgo solo en un hombro Como si fuera un bolso Pero si queremos las manos libres Pues la colgamos a la espalda Y nos deja total libertad Pues aquí la tenéis Una mochilina